Es que se puede hacer en muchas formas Vamos, vamos a Bravo y Charly Y aguantamos ahí, uno que se cree en Charly en la montaña Bueno, espérate a ver donde aparecemos, ¿no? Sí, eso también Vale, Bravo y Charly Solamente se puede jugar de esto, ¿no? Eh, bueno, se puede jugar de más, algunas cosas, pero... Se puede jugar de todo Muy mal, muévete un poco Puedes jugar de Sniper, hasta puedes ir con el RPG Pero no, no lo hagas porque se van a encabrear Sí, mejor ir de asalto y ya está Vale El juego normal, vamos Porque si no, se pican y luego no quieren volver a jugar Okron, darte la vuelta Otra vuelta Pero es que estos se van a terminar picando, ¿eh? Ahí está Desde aquella vez que los jugamos nosotros a pistola Se picaron y ya no han vuelto a jugar, no quieren saber nada No creían de nada El problema es que ahora hemos montado No, pues lo he llamado a un buen equipo, ¿sabes? Uno pilla a Bravo y los demás se van para Alpha directos Vale, yo voy a... Es que... Y dos para Charly, ¿no? Yo voy con Okron, puede ser Sí Ya tengo, ya tengo uno en la espalda Ya tengo uno en la espalda, mierda, mierda, mierda Me pusean, me pusean Me pusean Me pusean Cuidado Poké Que Rusia también Rude, de Neokrom Tengo de poner ahí un ahí arriba, tío Tengo que un cuidado Me ha matado, me ha matado Está ahí en la puerta En la puerta que hay ahí Ha preguntado que si es live Puele que si Coger C, no? Hostia He venido, hostia, así que no ve Pillar C, pillar C, pillar C, entrar C Que hay uno, ahí Ah, vale, que hay uno Al de arriba le tiráis una granada a cada lado de la montaña y lo habéis sacado Queda otro, eh, command, cuidado Si, si, ya lo sé Joder, no sé En mi cuerpo había uno, eh No, está muerto, ya puedes capturar, captura Vale, luchar, luchar de esas, vale Eh, vale Outrun, te deberías de poner aquí No, no subo, me cago en Entrase Ah, mierda, me ha matado Ah, que bueno Lo has matado, creo, si Hostia, es en mi, arriba Vamos, vamos, vamos No, no, no lo he matado, eh Estaba Tango Arriba en C, allá No, su puta madre ¿Dónde estaba? A la derecha, a la entrada Revídeme, no? Si, si, si Si, pero es que hay uno, tío Joder Vale, muerto, ahí Puta Oh, tío Que la puta AVS Vale, vale, vale Espérate, ahora están todos en nieve Vale, voy a intentar ir yo a nieve Pa' joder, eso es un poco Les pillo mal de coger, aguantar B Aguantar B O aguantar A y B O lo que queráis Tenemos alfa, tenemos alfa Os voy a daros de seguir ustedes Ya está, ya está, está en el nieve, está en el nieve Uno, cada uno, una puerta y ya está Creo que viene uno por aquí Va B1 Ya no en B, sí En mi cuerpo uno En mi cuerpo uno Cuervo Si Muérete, coño Mierda, mierda, mierda Me mata, me mata en la espalda Me mata en la espalda Puto Solrak, estaba esperándome, macho Me mata ahí, ahí está, ahí está Arriba, arriba de B Buah Madre mía No hay un móvil, chaval Está saliendo una Ya nos la hacen aquí Dios, qué malo Si si, que se vea todos el pago Mata, mata a alguien Mata, mata a alguien Me esta dando ya cáncer Antes de verlo Atención, se ha tomado el objetivo bravo Vale, se lo que está Ahí Voy a destrozarlos Vale, yo voy a intentar coger C Vale, están todos ahí No vas a poder No Yo le ruseo Es más fácil coger alfa, eh Me voy a alfa Le ruseo, re ruseo, espalda, re ruseo, espalda Mira, mira, mira No, están muchos, están muchos Hay dos en la montaña, ven ya Y cada vez Sí, vale, vale Y uno abajo, uno abajo Te reíbo, te van a matar Sí O a ti Casi le meto con el desfibrilador Casi le ha cargado ya Vale, pilla, pilla, pilla Pilla, yo me voy a pasillo Hay alguien aquí, eh Sí, sí, tanto que entran Hay alguien aquí No, puta mierda, mierda Coman, coman, coman Quiero decir, entre verde y rojo Le da un poco igual, tío Joder Yo mato a todo Porque se muere Hay que intentar coger alfa, eh Porque C están ahí en la montañita Tomando los huevos Está siempre a aparecer en aleatorio No se puede, no se debe Joder Han cogido posición de los hijos de puta Joder, Dios Odio revivir y morir Sí, sí, es que hemos perdido demasiadas posiciones Aquí con la tontería Ah, tontería no, que estamos perdiendo Te mato con Franco, ¿se va a picar? Eh, puede ser Sí, debería Ayúdame, ayúdame, ayúdame Vale, estoy aquí Cuidado, Wayman, cuidado Cuidado que lo tienes ahí Está ahí, en la puerta Según entras No, no había recargado Hostia, a la puta granada Venga, tío Es que Esto es pa' flipar Cuidado, Poke Joder, ya, ya, ya Está ahí en las cajas de arriba O sea, que está ahí en la puerta Ahí está Sí, he visto, he visto En serio, me digo lo que se pique Nos bajan demasiado rápido, tío Lo voy a matar con él Tío, voy a ir por detrás a hacerles A los de la montañita, a esos cojones Yo le voy a matar con el fraco tirado Buah, tío Cuideme, revideme Voy, voy, voy Bueno, bueno Yo estoy como a sumar la puta cabeza A ver si estoy en el plomo Cuidado, cuidado, cuidado Venga, tío Te dan toda la cabeza, cabrón Muerto, te levanto Hay otro, hay otro, hay otro No A la puta calle Francazo Hay que pillarme, hay que pillarme O C Quédate ahí en la montaña Voy a intentar pillarte Oh my Voy a quitar el arma ya Ya me puedo quitar el franco Voy a alfa porque nos van a girar Cuidado, 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 cuidado Lo de Charlie Vale, 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 cuidado, cuidado Bravo Han trao las escaleras Vale Está con la bandera por medio, chaval Yo he tirado todo lo que veía Recto Ejoputa Los huevos me tenéis Tengo a dos aquí, eh A tres, a tres, guau, tío La puta calle Ah, mierda, lo tengo aquí abajo Ah, Solrack, tío No, tú Mierda Oye, se están cambiando de clase Se han picado o algo, ¿no? Sí Yo he cogido uno Robado Tenía un Ahí uno de apoyo Un apoyo tenía, sí Aguantarse, eh Aguantarse Sí Sí, sí C, aguantó Venga, venga, venga Pues C, C ahí Venga Tengo dos aquí Pero es una jodida En montaña no se van a subir Eso te lo creo Sí, sí, pues ya Sí Pues hay tres ahí, eh C Mierda Joder, tío Puto responde, mierda No, pero eso es en el momento en el que entras Cuando llevas un rato ya ves bien Hay entre uno Ok, hay entre uno y otro arriba En la montaña, tío Mierda, mierda, mierda Joder Te acabas de respawnear detrás, ¿no? Dios Va, me cago pa' ir Uno menos Aguantar así, aguantar así, aguantar así A ver si me sale ahora A mí, a mí No, no me sale Solrack A tomar por culo Estoy pillando una manía A la puta calle Vale, estoy en montaña Estoy pillando una manía en Solrack No se lo cree ni él Aguantad un rato Pa' que les baje un poco Los tíos Sí, hay que aguantar así, eh Hay que aguantar así Cuidado, te entran Poque Salgo con Poque Muerto A la puta calle Vale, dale ayuda Vale, aquí había uno Muerto Tira tú Venga, uno baja Uno baja y el otro Me cubre Sí, sí, me cubre Cuidado por detrás Por si te vienen Pero Sí, sí, lo escucho Lo escucho Se sube uno Muerto Ha subido Ha subido a otro Y se hubiera tumbado al cabrón Está ahí, eh En mi cadáver Ah, Tango estaba ahí, tío Que sucio Ha subido tumbado Ha subido tumbado Eso no me lo esperaba Vale, vale, vale Coge bravo Si cogeis bravo No entramos al Charlie Si cogeis bravo Cuidado Alfa, alfa Os lo quitan Quitamos Charlie Hostia Eso no se puede Ahí No hay uno Buena, buena Me estás de vida En cocina Laboratorio Tienes uno ahí Enfrente, tienes uno Enfrente Tienes uno Enfrente El de nieve Vamos Necesito munición, eh El inmóvil Este está flipándolo Hoy, eh Va, tú Mirándolos Vamos al CEO, tío Hay uno arriba, eh Te aviso Pero si vas Puedo cubrirte Cuidado Está ahí, está ahí Está ahí Arriba, ¿dónde? Siempre Tiene en tricap Estoy quedando sin balas, eh La puta calle No han visto No nos ganan, eh Vamos, vamos Vamos En C, uno conmigo En C Vale, los tenemos arriba, creo Uno conmigo En C, que estoy en la montaña Atento, coman Voy, voy, voy Voy para allá Voy para allá Vale, vas todo bien ¿Lo has matado? No hay nadie, ¿o no? Uno, sí El otro queda Queda otro Ahí, ahí, ahí Mátalo, mátalo, mátalo Vale Eh, baja uno, baja uno, baja uno Acaba de bajar uno con el otro en las escaleras Va con el apoyo, tío Ya Qué barbaridad Vamos Ahí hay dos Mátale Vale, perfecto Ahora me ha matado, tío Es que Me dio con el puto cable del ratón Vale, está afuera No, no, no Tú quédate en tu posición Vamos, el que tenemos Mira, mira, mira Mira, mira, mira Con la espalda En B A ese sale Arriba, estaba arriba Estaba arriba, Solred A 36, arriba No, me paso Vale, vale, vale Son cuatro Van hacia Amp Van hacia, sí, sí, sí Están, están dentro ya Sí Vale, nos espera uno aquí De cortafuegos Vale Hostia Hostia, hostia Cuidado, cuidado Cuidado con el que es perda de cortafuegos Uh Espérate, Okron Entramos Cuidado, cuidado, cuidado Hostia, está siete A siete de vida, tío Vamos Ahí, a los dos Muerto, muerto La puta calle Hay otro, eh Queda otro, queda otro ahí Ah, hay nada De igual, no pasa Nos ha caído uno Sabes que se están ahí haciendo el respawn Y no puedo contra ellos Entro, pero Voy con la pistola, tío Vamos, ahí Uh Paliza, eh Ha 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 ha